¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva sección, una nueva serie en el canal que viene a sustituir la del ataque de las secuelas malas o poco conocidas. Voy a darle un poquito de descanso, va a volver esa sección, no la voy a quitar porque creo que aún puedo rescatar alguna secuela mala, pero voy a darle un poquito de descanso para tener, investigar más material y poder traerlo como toca, trabajado. Así que voy a sustituir esa entrega, esa serie, por esta serie que llevo trabajando ya desde un tiempo, que son los payasos asesinos que podemos encontrar en el cine, sea cual sea su origen, es decir, sea su origen paranormal o sea simplemente una persona disfrazada o lo que sea. Vamos a hablar de payasos asesinos que vemos en el cine. Así que vamos a comenzar por esta primera entrega de Payasos Asesinos. ¡Comenzamos! ¡Wehehey! ¡Hola! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram que aparecen aquí en pantalla. Allí podréis saber las novedades de su canal y algún que otro salseo de su vida personal. También tendréis los enlaces en la caja de descripción. ¡Ahora disfrutad del vídeo! Antes de comenzar, quiero comentar que en esta sección repasaremos los payasos asesinos por el año de estreno de sus películas, desde el más antiguo hasta la actualidad. En este caso comenzamos esta nueva sección con He Who Gets Slapped, del año 1924, también titulada El que recibe las bofetadas. No es una película de payasos asesinos como tal, pero creo que es importante nombrarla por la importancia que tiene dentro del cine, y ahora lo entenderéis. Es una película de drama mudo estadounidense protagonizada por Long Channel, Norma Scherer y John Gilbert, y dirigida por Víctor Gsostrom. La película está basada en la obra rusa del mismo nombre del dramaturgo Leoniv Andreev, de 1914. El original ruso también se convirtió en una película rusa en 1916. Fue la primera producción que comenzó a filmarse bajo la producción de la recientemente, en aquel entonces, creada Metro Golden Major. La película fue muy rentable para ellos y fue aclamada por la crítica al momento del lanzamiento. Además, se convirtió en el gran primer éxito de la compañía. También fue la primera película en presentar a Leo de Lion como el logo de la mascota Metro Golden Major. La sinopsis. Paul Beaumont, científico y humanista, después de muchos años de estudio, descubre una revolucionaria teoría, pero su protector se la roba, y además seduce a su esposa. La ofensa se sella con una bofetada que provoca las burlas de toda la comunidad científica. Beaumont huye avergonzado y se refugia en un circo, donde se hace famoso como el payaso que recibe las bofetadas. Los caprichos del destino hacen que una noche se encuentre entre el público su pérfido benefactor, que se muestra interesado por la bella consuelo. Pasamos directamente al año 1980 para hablar de la película Terror on Tour, también llamada Gira Sangrienta. Una banda de rock llamada The Clones es sospechosa de asesinato cuando varias personas son asesinadas por individuos formados como miembros de esa misma banda. Los maquillajes de la banda, o la banda en sí, es una copia prácticamente del grupo Kiss. Es una película conocida por ser bastante confusa y no dejar bien claras las cosas, como si no supiera siquiera qué quiere contar. Tan solo una excusa para hacer una película de varios asesinatos y poco más. Se puede decir que es un mal slasher, pero bueno, salen gente pintados de payaso, así que tienen que estar en esta sección. Vamos al año 1981, donde se estrenó una película de temática circense, aunque el villano no sea un payaso. Es la película de Funhaus. Es la película de Funhaus, también titulada La Casa de los Horrores, dirigida por Top Hopper. El villano en este caso es Gunter, un asesino que va disfrazado de monstruo de Frankenstein para ocultar su verdadero rostro, porque realmente es más feo que un calcetín sudado. Gunter asesina a todos los adolescentes que se quedan encerrados en una atracción menos a una. Amy, que consigue acabar con él electrocutándole. Una película bastante buena y que, a pesar de no ser un payaso asesino, me apetecía recomendar en esta sección. Un año después, en 1982, salió la película Poltergeist. Y bueno, no hace falta hablar de ella, pero sí de su payaso, que nos dio una de las escenas más terroríficas dentro de esa película. The Clone Doll es el antagonista menor de la película de terror de 1982 Poltergeist, y su nueva versión también, del año 2015, del mismo título. Aunque, se le podría describir mucho más como un aspecto de la bestia o de los otros fantasmas vengativos que hay en esa película. Su principal propósito era actuar como una distracción para que los otros fantasmas pudieran secuestrar a Caroline. Pero, se le recuerda como una de las entidades más aterradoras de la película, en parte también, debido a que muchísima gente teme a los payasos. El payaso estrangula a Robbie hasta que éste se puede defender, arrancando el muñeco antes de llevarlo encima de la cama, y continuar atacándolo antes de poder detenerlo por fin. Continuamos en 1983, cuando se estrenó la película The House on Sorority Row, un slasher ambientado en una casa de hermandad de mujeres. La historia sigue a un grupo de chicas de una hermandad asesinadas durante una fiesta de graduación, después de cometer una broma que resultó horriblemente fatal. Inspirada en parte por la película francesa de 1955, Les Diabóliques, el primer guionista y director, Rossman, escribió el guión de la película en 1980, después titulado Seven Sisters. La película fue filmada en Pickensville, Maryland, en los meses de verano de 1980. A pesar de la recepción crítica mixta, The House on Sorority Row ha logrado un seguimiento de culto entre los fanáticos del género. El asesino de esta película es Eric Slater. Eric nació el 19 de junio de 1961. Su madre era la señora Dorothy Slater. Él nació como resultado de un embarazo artificial experimental ilegal por un médico llamado Nelson Beck. Debido al embarazo artificial, Eric nació con deformidades físicas y mentales, pero su madre aún se preocupaba mucho por él, así que decidió criarlo. Un día, antes de cumplir 24 años, algunas hermanitas deciden quedarse en la casa de la hermandad por unos días para celebrar su graduación. Dorothy, que desea la casa para ella, porque es el cumpleaños de Eric, está en contra de todo esto y les ordena a las chicas que se vayan. Al día siguiente, Eric presencia a las hermanas bromeando con Dorothy con un arma y matándola accidentalmente. Eric ahí comienza su venganza. Y vamos a terminar este vídeo con Fanland de 1987. Fanland es un parque de atracciones orientado a la familia propiedad del excéntrico Angus Perry. Miel Stigney, la mascota del payaso y una de las fundadoras del parque y su ex contable, sufrió un ataque de nervios y su control sobre la realidad se está deteriorando lentamente. Después de que la mafia mata a Angus y se hace cargo del parque, Stigney comienza a tener alucinaciones cada vez más extrañas, como imaginarse a los clientes de la cafetería del parque cantando y bailando espontáneamente y viendo visiones de Angus muerto. Después comienza a creerse a sí mismo que es el propio payaso Bruce Burger. Después de que la nueva administración de la mafia lo despide, él roba un maletín que contiene un rifle con la intención de matar a su reemplazo y reclamar al parque temático. Fanland es una película de humor negro estadounidense de 1987 que está escrita por Bonnie Turner y Terry Turner y dirigida por Michael Simpson. La película sigue a un payaso bastante descontento que se venga del personal del parque de atracciones donde lo despidieron. Y hasta aquí llegamos hoy. Este es el primer capítulo de esta nueva serie, Payasos Asesinos, en las que hemos hablado de unos payasitos bastante curiosos y variados. Seguramente conoceréis muchos más. Paciencia, poco a poco irán saliendo en series. Podéis dejar también en comentarios algún payaso que queráis que aparezca en esta sección. y sobre todo decidir si conocíais a estos o habéis visto las películas en las que estos personajes aparecen. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os guste. Darle apoyo a este nuevo capítulo, a esta nueva serie para que pueda subir más sobre este contenido. Y ya sabéis, darle like, comparte, suscríbete, darle a la campanita para estar atento a todos los contenidos que suba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!